Y pues no, no hay ciencia compleja detrás de su preparación, es muy fácil, pero quise traer este video porque la primera vez que hice puré no me quedó como el puré que hago ahora, ha ido cambiando totalmente, lo intenté con crema, con queso crema, que para que quedara sabroso y quedaba medio apelmazadón como muy pesado y para mí, o sea según yo, un puré tiene que ser como algodón, tiene que estar suavecito, tienes que sentirlo en tu boca como casi si estuviera derritiendo. Así que muchos kilos de papa después y muchos kilos de la honja obviamente, les traigo lo que yo aprendí del puré de papa, yo solo uso leche, mantequilla, pimienta y ajo, el ajo no lo parto ahí, no lo pico, no lo rebano, simplemente dejo que suelte su sabor y lo saco. Adicionalmente a los ingredientes que yo uso, ustedes pueden poner si les gusta por ejemplo la mejorana o los romeros, pueden poner un atadito ahí en la parte líquida a que hierva y suelte su sabor así como yo uso con el ajo, lo pueden hacer perfectamente si les gusta, si no, no pasa nada. Otra cosa es que no hay cantidad exacta de ingredientes, todo va a depender de las papas que ustedes usen, yo les voy a decir que tipo de papa uso, pero no siempre las papas están jóvenes, a veces ya están muy secas de estar en el refrigerador o donde ustedes las dejen, si las dejan afuera. Entonces al momento de cocerlas en la cocción, las papas van a quedar un poquito diferentes, a veces nos van a quedar un poquito más cocidas, a veces va a absorber más agua, va a depender de muchísimos factores, la altura, el lugar y demás. Entonces cada vez que nosotros hacemos puré es una experiencia única, digamos, pero el chiste es saber el camino de cómo llegar al mejor. Al hacer puré, no todo está en los ingredientes, también está en los aparatejos que usamos para hacerlo. Vean, esta es una prensa para papas, vean lo delgado de los hoyos, súper súper delgados. Esto va a hacer que cuando nosotros pasemos nuestras papas por acá, así, salgan por acá súper 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 como con aire inyectado y van a ayudar a que nuestro puré quede como una espumita. Esto es básico. Si ustedes lo hacen con el machacador de frijoles, queda bien, pero no se logra la consistencia perfecta del puré. Tengo algunos consejos para estos aparatejos. Yo una vez compré uno de catálogo, traía algunas piezas de plástico, se rompen. No compren uno que sea de plástico, que sea totalmente de metal. ¡Au! Me pegué. Les juro que vale la pena la inversión. Esto me costó como 400 y algo en Amazon. Les voy a dejar el enlace, tanto si están en México como si están en Estados Unidos. En inglés se le llama Potato Riser. Es bien importante que chequen, que revisen, que cuando lo vayan a comprar, que no tenga por este lado los hoyitos que tiene acá. Porque eso, eso es la maldad. Cuando ustedes machacan su papa, cuando la pasan por esta prensa, si tiene hoyos de este lado, va a volar para todos lados. Y eso es un dolor de cabeza. Ponernos a limpiar la papa con todo el almidón. Es algo que no quieren. Y pues ya en resumen, que el cuerpo sea totalmente metal y quieren el hoyito abajo. Sonó muy raro. Pues empiezo por contarles el tipo de papa que yo estoy usando para el puré. En México la conocemos como papa blanca, si es como yo la encuentro en el súper. Y bueno, lo que hice fue pelar las papas. Las corté en pequeños trozos para que fuera más fácil su cocción, más rápido. Estas van a requerir un poquito más de tiempo porque... Pues ya están un poquito secas de tanto tiempo que hace que las compré. Y solamente las vamos a cocer con un poco de sal. Si a ustedes se les olvida poner sal en este paso, no importa. Cuando estemos haciendo el puré, tenemos todavía tiempo de ajustar los sabores. Para asegurarnos que nuestras papas estén listas, pues nosotros nos vamos a ayudar de un cuchillo. No creemos que las papas estén como que en cuanto las toque se deshagan. Porque ahí no manchen, ya se pasó el tiempo de cocción. Nos va a quedar como una papilla para bebé, una cosa fea. Y eso no lo queremos. Queremos un poquito de cuerpo en nuestro puré. Y le vamos a ayudar con los demás ingredientes para que tome la suavidad. En lo que las papas terminan de cocinarse, de cocerse, me voy yo a mezclar el resto de los ingredientes. Los voy a llevar a una cazuela, una pequeña cazuelita. Entonces yo aquí voy a poner un poquito de leche. Leche, requiero más para esta receta, pero quiero ir demostrándoles algunos pasos, algunos tips también sobre la marcha. Entonces voy a poner solo un poco de leche. A esto yo además voy a agregar dos dientes de ajo. Estos dientes de ajo solamente los aplasté con el cuchillo. Y les dejo aquí para que suelten el sabor. Más adelante los voy a sacar porque no los quiero en mi puré. Yo voy a usar una barra de mantequilla. Y además voy a poner pimienta, mucha, mucha pimienta, porque a mí me gusta muchísimo. Y sigo poniendo en todo el proceso siempre porque para mí nunca es suficiente. Hay un momento en que digo, ya, ya páralo, ¿no? Una vez que ya tengo esto listo y que mis papas ya están bien cocidas, me voy a un refractario, me ayudo de mi prensa para papas y empiezo a pasarlas así, directo como las tengo en la olla que estaban hirviendo, sin tirarles el agua para que conserven la humedad y que conserven el calor. Ahora, rapidísimo las empiezo a pasar por este una a una y vean con qué facilidad se aplastan. Si yo no lo hago con esta facilidad, pues quiere decir que a lo mejor les falta un poco de cocción. Pero tampoco lo quieran hacer muy fácil porque también se les pasa cocción. Si hay que poner un poquito de fuerza. Una vez que terminamos con todas nuestras papas, que en mi caso fueron cuatro las que puse acá, vamos a vaciar los ingredientes que pusimos a hervir. Simplemente sacamos el ajo, acá a mí se me olvida, pero en un momento ahorita saco el ajo y lo empezamos a incorporar suavemente, suavemente, ¿va? Puede que ustedes digan, ¡Auch! Está súper seco. Sí, sí, sí. A veces así nos pasa por el tipo de papa, por el tiempo de cocción, por el control de almidón. A veces nosotros no controlamos eso, ¿verdad? Cada cosecha es diferente. Aquí, para poderle poner más líquido, tenemos que aprovechar cuando nuestra mezcla, cuando este puré, medio puré, casi puré, está aún caliente. Entonces yo pongo a calentar más leche súper rápido. Más leche, si quiero agregar más mantequilla, la puedo agregar. Yo no la voy a agregar. Para mí solamente requiere leche para darle esa suavidad. Entonces ahora sí, acá ya calenté más leche, se la pongo y empiezo nuevamente a hacerlo con movimientos envolventes. Vean cómo está cambiando la textura, cómo se siente más suave. A mí la verdad es que así ya me gusta. Pero si ustedes lo quieren más suave, se puede todavía. Esta cosa sigue caliente y tenemos que aprovechar para terminar nuestro puré. Entonces voy a calentar el resto de la leche que yo tenía pensada para esto. Y ahora sí, la vacío. Le pongo más pimienta, aquí probamos la sal, aquí probamos de todo. Y seguimos con movimientos envolventes, no le apachurren tanto para que no se les vaya a pelmazar. Nunca lo he hecho, nunca se me ha pelmazado, pero sí me gusta hacerlo con cuidado, por si las dudas. Entonces, este es un puré que ya está listo. Ya vieron, una cosa sencilla, una cosa bonita. Y ahora sí, si les gustó el video, ayúdenme a compartirlo. Si no les gustó y dicen, ¿saben qué? ¿Qué fregadera de puré hizo Alberto? Yo tengo una mejor receta, unos tips mucho mejores. Compártanlos con toda la buena vibra que se vive en este canal. Allá abajito, una cosa bonita con toda la gente. Díganle, ¿saben qué? Este es mi secreto para tener el mejor puré. El de Alberto, no está tan bueno. Ay, si no pasa nada. Vamos a ayudarnos entre todos. Que sean felices, mil gracias por pasar el canal. Nos vemos a la siguiente. Les voy a hacer un pastel. ¡Gracias! ¡Gracias!